Estoy agotada. No puedo más. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé cuál es mi futuro. Solo tengo ganas de llorar todo el rato. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Me va la cabeza a mil. Tengo mucho miedo. No puedo hablar. Tengo una piedra en el pecho. Llevo dos años sin dormir. No puedo más. No puedo más. Me consume la tristeza. Ya no tengo esperanza. En libertad emocional sabemos que las manos abiertas nunca llegan vacías. El sendero se hace más liviano cuando podemos compartir conocimientos y aprendizaje en el camino. Porque dentro de nosotros siempre hay una luz encendida. Dentro de cada uno de nosotros existe un lugar sereno que alberga todas las respuestas, todos los recursos para construir una mejor vida. La Asociación Libertad Emocional se ha convertido en un punto de encuentro y divulgación de las técnicas de transformación y crecimiento personal más vanguardistas. Recursos que beben de la neurociencia, la biodescodificación o la programación neurolingüística, entre otros. Un método flexible y en constante crecimiento que se adapta a las personas, a su manera de sentir, a su lenguaje y recursos naturales. Abrimos nuestras manos para compartir las técnicas más innovadoras, rápidas y eficaces para desencadenar el cambio. Tú solo tienes que elegir a quien te acompañe en la aventura. Búscanos en libertademocional.es Transformar tu vida está en tus manos. Recibe la bienvenida a este vídeo de presentación de un nuevo Asociado de Libertad Emocional. Su nombre es Edgar. Hola, Edgar. Bienvenido. Hola, Paco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y como es costumbre, pues para presentarte a todos nuestros seguidores, pues tenemos este cuestionario que elaboramos de hace algún tiempo y que tus compañeros anteriores han ido respondiendo. Así que es tu turno. ¿De acuerdo? Perfecto. Está bien. Muy bien. Pues lo primero es saber cómo llegaste a Libertad Emocional y al curso de Terapeutas. Bueno, pues ya de hace muchos años, algunos años, estuve tomando diferentes técnicas justamente de sanación, como el Reiki, la biodanza y también la parte psíquica. Pero sentía que algo más faltaba. Como que, bueno, eso está muy bien, pero desearía tomar algo más al respecto. Y justamente un amigo que vive en Miami me comentó de ti, Paco. Dijo, bueno, pues Paco, en Libertad Emocional, enseño unas técnicas de liberación de emociones estancadas. Y bueno, parece interesante. Entonces chequeé la página web que me envió y me encantó, me encantó el curso. Así que me registré y ahí vamos. Y hago dos cursos tomando en Libertad Emocional y estoy encantado. Encantado. Y la cuspide de todo fue la parte presencial que tuvimos de fin de curso del anterior, que fue increíble. Hasta ahora no lo puedo creer. Nos pusimos como ser de persona y a mis compañeros de clase con tremendos abrazos. Muy bueno, muy bueno. Genial. Ya nos has comentado que tenías experiencia previa. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es tu background y cómo encajaste todo eso con Libertad Emocional. Aquí es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Normalmente empecé yo enseñando idiomas. Hablo inglés y francés y todo está enseñando idiomas. Luego en la parte corporativa. También trabajé en la parte corporativa por muchos años, más de 20 años. Tengo una maestría en negocios internacionales al respecto. Y bueno, vivo en el sur de la Florida. Todo iba muy bien. Tengo una pareja, una casa, un buen sueldo. Pero notaba que algo faltaba. Y sentía que tenía que hacer un cambio integral, pero exactamente no sabía qué. Y bueno, poco a poco las cosas fueron desmoronándose por sí. Y bueno, caí en una pequeña depresión. Y en eso un amigo me dijo, ¿no? Pero ¿por qué no vas a recibir Reiki? Y dije, ¿Reiki? ¿Qué es eso? Eso fue hace ya como más de 10 años. Reiki. Y bueno, fui a una asociación de Reiki y pues me gustaron muchísimo. Al cabo de tres, cuatro meses se me fue la depresión. Y me gustó tanto que empecé a tomar el curso de Reiki. ¿No? Reiki 1, 2 y maestría de Reiki. Y luego, desde ya muy pequeño, siempre tenía una habilidad por la parte psíquica. Y decía, bueno, pues a seguir con eso, ¿no? Hacía muchas cosas. Nunca oíse el tarot, nada de eso, pero empecé con el café. Hasta que alguien me dijo, pero mirad, esto es solamente una herramienta de trabajo. Porque si la condición psíquica es más energética, utilicemos algo. Y digo, vamos, la canela en polvo, me gusta, ¿no? Y hasta ahí comencé a hacer lecturas de canela en polvo. Y justamente en este centro, donde aprendí Reiki y posteriormente comencé a dar Reiki, tenían ferias psíquicas. Y un día la maestra Reiki me dijo, pues, Edgar, si tú lees la canela, le hice una lectura, le gustó, pues vente a la feria. Y dije, Dios mío, primera vez que voy a leer a gente que no conozco y que voy a estar sin público. Pero bueno, pues fui y desde ahí ya varios años que utilizo la modalidad de la canela en polvo para hacer lecturas psíquicas, ¿no? Y luego tomando tu curso, pues fue como un encaje perfecto dentro de la ecuación porque justamente aprendí muchísimas técnicas que utilizo para mí y también para las pacientes, que son las personas que trato, para liberar las emociones estancadas que tienen y sobre todo también las ideas limitantes. Porque todos al final tenemos esas ideas limitantes y esas emociones estancadas, esas programaciones que no nos permiten ser libres y al final somos esclavos de nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Entonces creo que el curso también encajó perfecto en esa medida y pues yo utilizo a una combinación de todas las técnicas porque cada persona, de la misma manera que tiene un estilo diferente para aprender, para estudiar, tiene un estilo diferente para curarse, ¿no? Técnicas que funcionan en unos, quizás no funcionen en otros. Entonces uno tiene que, yo especialmente, darse cuenta en el momento, ¿no? Qué técnica aplicar y hacia dónde va. Y si veo que no ha resultado, pues cambiarla inmediatamente y reiniciar otra. Entonces, en ese aspecto, el curso que tomé contigo fue fantástico. Encajó muy bien en la ecuación de todo lo que he estado haciendo hasta el momento. Justo, ese tema de tener una variedad de herramientas porque lo que tenemos delante son personas que cada una resonan con algo diferente, es precisamente lo que estamos haciendo más hincapié últimamente, ¿no? Nuestro último congreso de libertad emocional, el primero que hicimos, precisamente era dedicado a eso, ¿no? A ofrecer diferentes herramientas de hacernos conscientes de que cada uno necesita algo en su camino y que puede que en un primer momento sea una cosa y luego evoluciones a otra, pero que es necesario esos pasitos intermedios. Absolutamente. E integrar herramientas, como haces tú, Edgar, con tal variedad, pues es maravilloso porque así estás ofreciendo todas esas posibilidades, ¿no? Para que cada uno resuene. ¿Ahora mismo estás dedicándote al 100% a las terapias o cómo es tu vida? No, ya quisiera, pero todavía no llego a ese punto, ¿no? Actualmente soy profesor de una universidad, enseño temas holísticos como autoempoderamiento, hacemos meditación y trato también de poner una de estas técnicas y también, aparte de eso, también exploro un poco la bolsa de valores, hago Reiki de una manera terapéutica y también como relajación porque al final el Reiki, cuando uno lo habilita de alguna manera, es como un masaje energético. Entonces la persona queda muy relajada, muy contenta y listo para emprender cualquier cosa que quiera emprender. Y también hago lecturas de canela en polvo, ¿no? A personas que así me lo requieren y utilizo también la parte de las técnicas en terapia, ¿no? O sea, pero quiero, en un futuro cercano, ir incrementando mi práctica de terapeuta. Pero actualmente no me dedico al 100% como quisiera. Pero vamos ahí, vamos subiendo. Si quieres, cuéntanos un poco más de esto de la canela en polvo porque a la gente le sonará así como un poco eso que es. Y ya os adelanto que es una herramienta maravillosa cuando se combina, por ejemplo, con las técnicas de libertad emocional porque uno de los elementos importantes para empezar un tratamiento es encontrar cuáles son las situaciones, conflictos, personajes que están enlazados en ese problema. Y la canela es una manera maravillosa de acceder a toda esa información. Bueno, te cuento. Directo al grado. No voy a ir un poquito a la historia de cómo empezó, si quieres lo hago, pero te digo de por sí que es una lectura psíquica y la lectura psíquica es una lectura energética. Entonces es como que tuviera una comunicación con la persona, pero en lugar de utilizar un idioma como el inglés, el castellano, qué sé yo, utilizo la energía psíquica para comunicarme con la persona. Ahora, esta es una habilidad que todos tenemos, pero a veces no tenemos confianza en entablar esa conversación psíquica con otra persona y utilizamos una herramienta. En mi caso utilizo la canela en polvo para empezar la canalización energética con otra persona. Entonces, ¿cómo funciona? Primero me conecto energéticamente con la persona y luego en un plato blanco vierto un poco de canela en polvo en la mano y la tiro al plato. Entonces, la posición de la canela en polvo que está sobre el plato forma imágenes y yo las interpreto de una manera general, como qué es lo que está pasando en la vida de la persona. Y esto es una manera muy sutil, sobre todo para las personas que voy a aplicar terapia, que están un poco cerradas, como que quieren y no quieren curarse, como que tienen miedo de contar cierta historia porque o tienen vergüenza o simplemente no la quieren contar. Entonces, de alguna manera, a través de la lectura psíquica utilizando la canela en polvo, pues me entero, es como que me estuvieran contando, pero no verdaderamente, sino a través de imágenes, lo que está sucediendo y lo que quisiera sanar en ese momento. Y bueno, veo en manera general lo que está ocurriendo en la vida de la persona en el momento presente y luego les doy dos áreas de la vida de la persona que quisiera explorar. Por ejemplo, es la parte familiar, la parte de trabajo. Entonces, yo agarro el plato, lo muevo y la canela en polvo va cambiando de posición y creo una nueva imagen. Entonces, esa nueva imagen la interpreto en base a la parte o el área de la vida que las personas quieren explorar. En realidad, se puede utilizar como algo sutil para entrar en una conversación con la persona y saber en qué parte de su existencia quieren sanar. O también para las personas que quieren, por ejemplo, emprender algo nuevo y ver más o menos desde otro punto de vista hacia dónde pueden ellos focalizar. Me parece perfecta la explicación porque nos debes un vídeo sobre la canela en polvo explicando exactamente cómo es el proceso, que seguro que le encantará a las personas que nos siguen. Pero cuéntanos un poquito más de cómo ha sido tu transformación interna. Ya nos has contado un poco ese episodio de presión que nos lleva. Normalmente siempre nos pasa algo que nos empuja a buscar esa sanación. ¿Cómo ha sido tu proceso interno para llegar ya a este grado de implicación con las terapias? Bueno, fue eso lo que comenté anteriormente. Lamentablemente, las personas humanas tenemos que caer en un quiebre. A veces no ocurre, pero la mayor parte de personas que conozco caen en un quiebre, tocan pisos para decir, bueno, de acá tenemos que salir de alguna manera. Y es ahí justamente donde terminen las terapias para liberarnos de esas emociones estancadas que tenemos. Como comenté anteriormente, yo soy una persona que me gusta estructurar todo. Soy muy estructurado todo. Tengo en cajilla, me tengo, planifico todo y qué sé yo. Y de alguna manera planifiqué mi vida. Lo que pienso que no ocurrió fue, no planifiqué de la manera que yo quiero o quería, sino de lo que yo pensé que quería, que venía interrumpida quizás por programaciones, por ideas que recibía otras personas, de mis padres, de profesores, de qué sé yo. O sea, pero las ideas que yo tenía no eran en realidad mías, no era lo que yo realmente quería hacer. Porque me acuerdo, estoy muy joven, yo decía, no, yo quiero enseñar, quiero tar charlas, qué sé yo. Decía, no, pero de eso no voy a poder ganarme la vida. Mejor hago otro que sea algo más lucrativo. O sea, no eran mis propias ideas, pero fui condicionado a crear una realidad que en sumidas cuentas no era lo que yo quería. No era la realidad que yo soñaba, que yo quería. Pero aún así la edifiqué, la estructuré, pero cuando llegué fue como una decepción. Porque no, ok, sí, tengo todo lo que quería, pero no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. ¿Qué quiero? Entonces ahí es donde empieza el quiebre, ¿no? Entonces todo comienza a caer, porque para poder construir algo, lo antiguo tiene que caer. Tiene que caer y quedar en nada para volverte a edificar, ¿no? El cambio puede ser estructural, pero también puede ser, eso depende de cada persona, ¿no? El cambio que requiera efectuar. Pero en ese aspecto, cuando tuve el quiebre, pues dije, ¿ahora qué hago? Y toma un tiempo en que una persona, en este caso yo, está en un tiempo de exploración. Que pueden durar meses, hasta pueden durar años. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿No? Y se agiliza el tiempo, justamente cuando se aplican las terapias emocionales, porque te liberan esas programaciones, te liberan esas emociones y estás vacío. Entonces es más fácil poder elaborar lo que uno desea. Y dice, ok, esto es lo que quiero y hasta esto voy. Pero cuando uno no tiene la idea clara de lo que quiere hacer, pues en realidad se pierde tiempo. Hay que explorar, ok, hago esto, o hago esto, o qué hago, o lo hago esto, ¿no? Entonces, en este aspecto, pienso que libertad emocional también fue una pieza muy importante para mí en quitar ciertas emociones, quitar ciertas programaciones y enfocarme más a lo que quiero. Y ahí empezó. ¿Qué es lo más complicado para ti de ser terapeuta? ¿Qué es lo más complicado para mí en ser terapeuta? Muy buena pregunta. Y es que, para uno sanar, tiene que querer sanar. Y muchas veces noto en las personas que veo terapia, que hay una disparidad entre la parte consciente y subconsciente. Conscientemente, claro, quieren sanar. Pero subconscientemente no, porque estar todavía en el papel de víctima lo ve más valioso que ser libres. Y en un momento determinado cambia. La persona por sí misma se da cuenta, no, es realmente como víctima no está sacando nada, ¿no? Estar esclavo de mi propia realidad, no. Pero a cada persona, a cada persona le lleva su tiempo. Y cuando la persona está lista, ¿se curará? O quizás no. Depende de cada persona. Entonces, ver eso, para mí, al comienzo era un poco frustrante. Porque decir, oye, quiero hacer esto, esto, pero después, a través de tus cursos y conversaciones con otra persona, me di cuenta que, en realidad, yo lo único que hago es gatillo a la energía o la técnica para que la persona, pero pueda curarse de una emoción estancada o de una programación. Pero, al fin y al cabo, si la persona no quiere, pues, poco o nada es que puede hacer. Bueno, la siguiente pregunta la hacemos, pues, un poco para bajar a la Tierra lo que son las terapias. Bien, porque todos nosotros, al final, hemos aprendido una serie de procesos, herramientas, técnicas, las aplicamos con mayor o menor efectividad. Las nuestras son súper maravillosas, está claro. Pero, siempre tenemos momentos de duda, ¿no? Por lo menos, yo, honestamente, lo reconozco. ¿Te pasa a ti? ¿Tienes esas dudas sobre la terapia? Ya has comentado que también con los pacientes ocurre eso, ¿no? Que ves que hay personas que no se implican, pues, parece que no avanzan. Entonces, tendemos, ¿no? Como a ponernos encima esa responsabilidad y empezar ese proceso de dudas. ¿Te ocurre a ti también? Desde luego que sí. Desde luego que sí, porque el ser terapeuta, no estoy exento de tener mis programaciones, no estoy exento de tener mis ideas limitadas, no estoy exento de tener emociones estancadas que aún no he liberado. Entonces, ¿qué ocurre, no? Al comienzo, especialmente, me preguntaba, ¿pero cómo voy a ser terapeuta si yo todavía tengo ideas limitantes, si tengo emociones estancadas, no? Y fue poco a poco que me di cuenta, bueno, es igual un cirujano puede operar el corazón y al mismo tiempo tener un paro cardíaco. O sea, eso no depende de que, no, o sea, uno aplica las técnicas, todo. Y lo más importante, no, es que tú curas, yo curo. Porque muchas veces me di cuenta que la persona que ayudaba a terapia, sus problemas de alguna manera no eran iguales, pero me sentía de alguna manera identificado con eso. Entonces, al hacer terapia con la, el paciente, pues también hacía terapia conmigo mismo, ¿no? Entonces, partiendo del principio de unidad, ¿no? Que somos uno, es eso, ¿no? Tú curas, yo curo. Y lo que sí es cierto también es que la práctica hace al maestro. O sea, mientras que uno más practica y utiliza, esto de la terapia va siendo más innato, ¿no? Se vuelve más natural y la confianza crece, ¿no? Me pasó lo mismo con el Reiki. ¿No? Me acuerdo, la primera vez que di Reiki me enfocaba en los símbolos, así que terminaba más estresado que otra cosa. Pero conforme iba dando, Reiki ahora ya es tan natural que ya ni pienso en los símbolos. Simplemente aplico el Reiki, mis manos se activan. Todo viene como un proceso natural, igual a la lectura de Canela, ¿no? Mientras que uno más utiliza las técnicas, mientras que uno más practica, pues mejor se vuelve. Pues ahí estás tocando una de las claves, ¿no? En este proceso de transformarte en terapeuta, que es ese desarrollar la confianza en ti mismo a través de la práctica. También pasa, pues por ejemplo, con las habilidades psíquicas, que como bien has dicho las tenemos todos. Pero si no practicas, si no confías, si no te arriesgas a jugar, pues al final te quedas ahí bloqueado, ¿no? Y no despliegas todas esas cualidades que tienes. ¿Qué es lo que más te gusta de la terapia? ¿Qué es lo que más me gusta de la terapia que puedo ayudar a las personas? Puedo darles las técnicas para que ellos mismos puedan utilizarlas y liberarse de emociones estancadas. Y eso es muy importante. O sea, tampoco quiero crear dependencia. Y sobre todo es el ayudar y el ayudarme a mí también. Porque los ayudo a ellos y me ayudo a mí mismo. Entonces, eso es algo muy importante. Es el crecimiento en conjunto que tenemos, tanto la persona que doy terapia como el terapeuta. Porque crece la persona y crezco yo. Crezco yo. Entonces, eso es lo que más me llama la atención y me apasiona de la parte terapeuta. El hecho de que la persona tenga una sonrisa y diga, oh, mira esto, ya no siento ese remordimiento. O ya no siento esa molestia. Y eso también como que me da mucha alegría y me levanta la adrenalina y la pasión y todo eso. Y pueden pasar horas, pero normalmente estoy limitado en el tiempo. Y es un resultado muy, muy bueno. Y toda la sensación que yo siento al respecto y que es mutua. Porque bien sea la terapia en persona o virtual, como estamos en este momento por videoconferencia, yo siento que al final es casi, es lo mismo. No veo ninguna diferencia, ¿no? Porque hay una conexión. Y la conexión energética, para la conexión energética, no hay distancia. Estas ya son preguntas que te harían nuevos compañeros que cursen con estas herramientas terapéuticas. Casi todos, cuando empiezan los cursos de terapeuta, están preocupados por cómo llevar las sesiones, cómo hacerlas lo mejor posible. Entonces, cuéntame algunas anécdotas que te acuerdas de cuando empezaste a todo un proceso actual, ¿no? Contándonos un poco esa evolución interna de, al principio, seguir casi el guión y no saber qué hacer, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Te cuento. Para mí al comienzo fue muy difícil, porque, como ya repito, fue una persona muy estructurada, que no se tenía todo planificado, arreglado. Y en las terapias eso no funciona. No funciona porque el paciente puede venir por un asunto y termina sanando otro que tiene mayor jerarquía, es más importante, pero conscientemente no sabía que tenía que sanar eso. Entonces, yo a la hora que empieza la terapia, digo, bueno, ¿qué quieres trabajar el día de hoy? ¿No? Y en base a eso es como que una comunicación energética, ¿no? Inmediatamente la persona me cuenta, la miro, la observo, digo, bueno, aplico esto, ¿no? Llegamos a esto, aplico lo otro, vengo a esto. O sea, pero todo es del momento, no es algo que yo pueda planificar. Es algo del momento. Y ocurre que muchas personas, pues, muchos pacientes se curan en una sesión porque ya vienen preparados, tanto consciente como subconscientemente, quieren ya, están cansados, quieren ya, o sea, les falta solamente el pequeño toque para que ellos, boom, al menos se ve una emoción que les molesta, porque al final, como una vez dijiste, ¿no? las técnicas de terapia emocional es como la higiene personal, uno tiene que bañarse todos los días, pues uno tiene que aplicarse a casa diario porque son diferentes emociones que tenemos estancadas. Podemos liberar uno, pero por ahí queda otra y seguir liberando y adquirir unas nuevas y seguir liberando y pues es algo, es constancia, ¿no? y disciplina. Y hay algunas personas que no tienen la disciplina y pues piensan que en una sesión milagrosamente el terapeuta va a hacer magia y sin ellos poner nada de su parte se van a curar. Y eso mayormente no ocurre. Puede ocurrir, pero en otro aspecto, por ejemplo, si están tensos por el estrés y les doy Reiki, al relajarse, sueltan la tensión y se les va el dolor. Oh, se curaron milagrosamente. Pero algo ya más, ¿qué diría? Algo más penetrante, algo más interno, pues es trabajo que cada persona tiene que hacer. Pues ahondando en ese punto que acabas de comentar de que hay personas que buscan ahí la sanación milagrosa, ¿bien? Está claro que en terapia nos encontramos de todos y nos encontramos sanaciones milagrosas y también nos encontramos casos resistentes, ¿no? Entonces, según tu experiencia, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, normalmente siento yo que la parte, los casos milagrosos ocurrieron sin querer queriendo, o sea, como vinieron por algo y de repente ocurrió un milagro, pero algo, no, me pasó que una persona vino una vez porque quería relajarse con el Reiki y le comencé a hacer Reiki, bueno, dije, esa la tengo fácil, relajando con el Reiki y de pronto sentí algo, le comuniqué y salieron emociones, incluso me conecté energéticamente con una persona que ya no estaba en el mundo físico, ¿no? Algo medio místico y como que sentir la energía de esta persona fue algo que hasta ahora yo no entiendo lo que pasó, pero tanto la persona como yo quedó muy impactada al respecto, ¿no? Fue como una conversación con alguien que ya no estaba en el mundo físico y pidiendo perdón, o sea, haciendo como un, toda una obra teatral, fue algo impresionante y la persona había llegado solo para una relajación a través del Reiki y mira todo lo que pasó. Otras personas también que llegan y ofrecen mucha resistencia, ¿no? Entonces ahí tengo que ser un poquito más sutil, ¿no? Primero empiezo con el Reiki para que se relaje, baje la guardia, luego la lectura de canela para ver qué hay y después empiezo con la terapia, ¿no? Porque muchas veces empiezo con la terapia ofrecen mucha resistencia. Otros que no necesitan el Reiki, no necesitan la lectura, saben a lo que viene, la tienen muy clara y de frente simplemente vamos a las técnicas de terapia para absolutamente soltar la emoción de canela. O sea, que varía, como tú dices, ocurre del milagro a la resistencia y lo estándar. Bueno, la siguiente pregunta es ya un poco técnica, ¿no? Mi enfoque, bueno, el enfoque de libertad emocional con los cursos de formación que damos es que sirvan como un marco de referencia para poder acoplar otras técnicas, todas las que conozcas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves tu futuro? ¿Vas a estar con las mismas técnicas? ¿Te gusta cambiar, explorar, introducir nuevas? ¿No tienes problemas con los cambios? Me encanta explorar nuevos temas. Bueno, la prueba está que sigo tomando tus cursos, voy a tomar el siguiente que vas a dar en el neo-chapanico. Y claro que sí, porque pienso que la parte terapéutica va a cambiar constantemente, ¿no? Yo pienso que dentro de poco quizás la gente también utilice más la parte psíquica, la parte energética, ¿no? Para comunicarse con las personas, ¿no? Explorar. Y quién sabe, más adelante quizás la comunicación sea telepática. Hay que explorar eso, hay que practicar la telepatía, en explorar y comunicarse y yo pienso que esto de la terapia puede dar un cambio integral, ¿no? Quizás en un futuro, qué sé yo, la terapia puede ser mutua. Yo te doy terapia a ti, tú me das terapia a mí. Es más fácil practicar con otra persona que hacerlo con una misma. Entonces, es una gama de posibilidades que es muy amplia, ¿no? Al respecto. Y desde luego, que sí, quiero seguir tomando clases de terapia porque cada persona trabaja mejor con una técnica determinada, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a la personalidad, a las circunstancias, a muchos factores. Entonces, mientras uno tenga idea de cómo utilizar varias terapias, mejor, porque así ofrecen mucho más herramientas a una persona determinada. Cada persona, somos uno, pero cada persona tiene un poco de diferente. bueno, una de las cosas que os comento en el curso es que el trabajo con las creencias es muy importante para lograr evolución, ¿no? Para lograr cambios. ¿Cómo estás viendo tú el cambio de creencias a nivel de la humanidad? Es decir, estamos evolucionando, vamos hacia algún lugar nuevo y también, claro, esas creencias están eliminando muchos dogmatismos de lo que no puede ser y ahí se está abriendo ese camino a las terapias o incluso a esa parte que tú dices psíquica, que unos la llaman psíquica y otros lo llaman intuición porque no quieren acercarse, ¿no? O no quieres ver las cosas de la misma manera, pero en el fondo estás haciendo lo mismo, estás recibiendo esa información cuando te conectas a la otra persona, ¿no? ¿Cómo ves este cambio que se está dando? Yo veo que es un cambio profundo que se está dando, que es como que las personas en sí en general en todas partes del mundo están despertando un estado de conciencia diferente. El año pasado, este año, tuve la suerte de viajar bastante, he estado sin querer, queriendo, o sea, que conscientemente quería quedarme en mi lugar pero sí, conscientemente quería viajar y pues se dio la oportunidad de ir a diferentes lugares y conversando con personas que conozco o que conocí en el viaje, ¿no? Todas las personas se dan cuenta, se están dando cuenta que existen, que existen y que tienen un propósito, ¿no? Lo que sucede es que cada persona está como en un estado de evolución un poco diferente, algunas personas ya han alcanzado, o sea, después de haber pasado unos años explorando o haciendo esto, han alcanzado un estilo de vida por diseño, o sea, que se han dado cuenta de qué es lo que quieren y pues han manifestado esa realidad. Otras personas están en estado de exploración, viendo qué es lo que quiero y otras saben lo que quieren pero tienen miedo de hacer el cambio porque tienen hijos, tienen compromisos y tienen un trabajo que quizás no les guste pero les ofrece una ganancia con la cual les pueden cubrir los gastos y tienen miedo de pasar a no tener eso y empezar algo que realmente sea más significativo para ellos. Entonces, hay toda gama de posibilidades de evolución en las personas que he visto, ¿no? Pero, lo que sí es correcto es que todos o muchos estamos en un despertar de conciencia de al menos darnos cuenta que existimos y que estamos aquí en este planeta y que queremos tener una realidad en la cual nos sentimos bien y va de acuerdo a nuestro propósito de vida. Entonces, para mí eso ya es algo muy importante porque esto lo veo que va incrementando, ¿no? Poco a poco. Pues ya te hago una última pregunta para terminar. Así ya un poco para chincharte. Creamos nuestra realidad. Sí, definitivamente creamos nuestra realidad. Creamos nuestra realidad. Porque cuando no creamos, justamente yo en YouTube tengo un canal y hago unos videos y la semana, no, este fin de semana hice un video acerca de... Coméntanos el nombre del canal. Sí, de Edgar de Velasco en YouTube y la puse ahí en mi biografía y la semana pasada hice un video acerca de la realidad por diseño y la realidad por defecto, ¿no? La realidad por diseño es cuando yo soy consciente de lo que quiero y pues me enfoco y manifiesto mi realidad. Y la realidad por defecto es cuando no somos conscientes de lo que queremos, entonces vamos por el flujo de la vida a lo que viene. A veces puede ocurrir de que esa realidad que viene a tu vida por defecto te guste y bueno, continúas. Pero muchas veces no, no te gusta. Es el momento en que una persona pueda cambiar y liberarse sus emociones y justamente enfocarse en lo que desea manifestar en la vida. Pues hasta aquí llegamos con la entrevista. Edgar, un placer hablar contigo. Tienes la palabra para dirigirte a todas las personas que nos ven. Bueno, el único mensaje que tengo en este momento es que aprovechen todas las técnicas, toda la información amplia que está en libertad emocional y las personas que aplican esto es muy importante, hay mucha información y cada persona en este momento que esté pasando por algo en la vida que quizás digo no, no estoy contento con la vida que llevo, siempre, siempre se puede cambiar. Nunca podemos quedarnos con lo que no nos gusta, ¿no? Se puede cambiar y manifestar una realidad en la que sí creemos, en la que sí uno puede estar contento y llevar nuestro propósito de vida. Entonces te invito a que si la realidad que estás experimentando en este momento no te gusta, la cambies. Y en libertad emocional hay muchas técnicas que puedes utilizar para llegar a este propósito. Gracias a todos. Y por supuesto, en libertad emocional también puedes encontrar la página de Edgar si has resonado con él, con todas estas herramientas maravillosas que nos ofrece como la lectura de Canela, puedes ponerte en contacto a través del correo y disfrutar de todas estas capacidades que tiene Edgar y que seguro que te ayudarán un montón a avanzar en ese camino de creación de la realidad que tú deseas. Pues de nuevo, Edgar, un placer haber compartido este tiempo contigo. Un abrazo gigante porque ahora ya sí que sí eres nuevo miembro de la Asociación Libertad Emocional y pues nada, esperamos tus contenidos que son súper interesantes para ir completando esa web, esa información que tenemos en todos nuestros canales, YouTube, Facebook, Instagram y nada, seguir disfrutando contigo y ofrecer a todas las personas que nos ven esa posibilidad de cambio. Gracias a ti, Paco. Un abrazo. Un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!